Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, muy buenas tardes diputadas y diputados de esta honorable decimosexta legislatura. Y por supuesto, darle las buenas tardes a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a los medios de comunicación y a todo público en general. Como es de conocimiento público, en días pasados hemos presentado en conjunto los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, una iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Estacionamientos del Estado de Quintana Roo. El derecho a la movilidad está relacionado con diversas necesidades básicas, pues las personas requieren de desplazarse de un lugar a otro para poder desarrollar diferentes actividades cotidianas del día a día. Entre ellos, proveer de sus víveres, acudir, por supuesto, al servicio médico de manera oportuna o simplemente, pues acudir a sus trabajos. Las actividades de la vida diaria de la mayoría de los ciudadanos quintanarroenses conllevan a la gran necesidad de emplear un vehículo automotor, una motocicleta o tal vez una bicicleta como medio ágil de transporte. Esto a su vez implica que una cantidad importante de vehículos se requiera de espacios físicos para que puedan permanecer estacionados, siendo este tema un tema de interés público. Es por eso la necesidad de regular la manera en que los espacios desarrollan sus actividades, pues se ven involucrados los derechos de propiedad y el derecho a la movilidad de un gran número de ciudadanos. Así, cuando una persona compra en un centro comercial una tienda de autoservicio, acude a un hospital, a una clínica, ve una película en el cine o come en algún restaurante, está pagando por el estacionamiento gratuito indirectamente, debido a que su costo está incluido en los precios de los productos que consume. El servicio a la salud o a la comida o el boleto del teatro o demás bienes y servicios que está consumiendo. Es decir, el consumidor no paga por el estacionamiento como automovilista, pero en su rol como consumidor sí lo está pagando. Sin embargo, en los últimos años en Quintana Roo, muchas son las quejas sobre el pésimo servicio o cobro indebido o injusto de los estacionamientos en los centros comerciales, en las tiendas de autoservicio, hospitales, clínicas, restaurantes, bars, entre otros estacionamientos mercantiles con los que debe contar por obligación en cumplimiento a las leyes, ordenamientos que obligan a tenerlos, mitigar los problemas vehiculares y no para que se genere un negocio adicional, ya que deben ser estacionamientos gratuitos para el uso de los clientes de estos inmuebles. Es por eso que en este ordenamiento se define claramente la diferencia de un estacionamiento público gratuito y un estacionamiento público de paga. Además, que los dueños o los encargados de manejar o administrar los estacionamientos públicos tampoco se encuentran sometidos ante un régimen de responsabilidad que los obligue a reparar los daños o menoscabos que puedan sufrir los vehículos resguardados estacionados. Por supuesto que sea en algún caso de accidente o robo que se cometa en los mismos establecimientos, mientras estos estén bajo su custodia mediante la prestación de este servicio. De la misma manera se establece la regulación de los parquímetros, así como la facultad de los ayuntamientos para colocar y operar con parquímetros en vía pública, siempre y cuando se presente un estudio que justifique la instalación de los parquímetros y evalúe el impacto social y comercial de la zona que se pretende ubicar. Esto con el fin de que el uso de los mismos sea plenamente justificado y evitar madruguetes a la sociedad quintanarroense. Así como también contempla que toda empresa cuya actividad principal sea la operación del servicio de acomodadores de vehículos, deberá garantizar responsabilidad civil, robo total o parcial y daños a cada automóvil que recibe. Es importante recalcar que esta iniciativa para nada pretende quitarle facultades o descalificar el esfuerzo que hacen los ayuntamientos actualmente en esta materia, sino todo lo contrario. Con este documento se pretende coadyuvar, sentar bases y lineamientos para que los ayuntamientos, bajo la expedición de una norma general que rige en todo el territorio del Estado, en la que los dueños de estos negocios de establecimiento que prestan servicio de estacionamiento público, tengan certeza del marco jurídico que será aplicable y que los usuarios sientan seguridad al depositar o dejar sus vehículos bajo el resguardo de estos establecimientos. Quiero comentarles, compañeros, que esta ley de estacionamientos ya ha sido, en los 32 estados de la República, quince estados han intentado que esta ley sea aprobada y por supuesto expedida en sus estados para regular el tema de los estacionamientos y solamente tres estados han conseguido el apoyo de los congresos para que se acabe uno, el cobro injusto y totalmente exagerado que se le hace a los usuarios de las plazas y los comercios, como lo vemos que hoy pasa en el municipio de Benito Juárez, en Cancún, donde cuando acudes a una plaza o un comercio para satisfacer necesidades básicas como comprar productos de necesidad primaria, te cobran el estacionamiento y hoy se ha aprobado una tarifa entre trece pesos, trece pesos para la ciudad, centro de la ciudad y un poco más, veinte pesos para la zona hotelera y este es el cobro por hora y es una de las principales quejas de los ciudadanos. Estas alzas de tarifas y estos negocios de estacionamientos, pues es un negocio muy particular de dos o tres personas en Benito Juárez que empezó con la administración de la Presidente Gregorio Sánchez y fue en ese periodo que iniciaron este negocio bajo un reglamento de estacionamientos de Benito Juárez y obviamente de forma discrecional, digo a gusto, de los regidores que aprobaron este reglamento porque a falta de una ley estatal, pues hicieron fiesta en la casa y todo esto en detrimento y en perjuicio de los cancunenses. Es por eso que es necesaria esta expedición de esta ley para nada quitarle facultades a los ayuntamientos, todo lo contrario, esta propuesta ratifica la facultad que el artículo 147 de la Constitución Política de nuestro Estado le da la facultad a los ayuntamientos y con esta ley se está ratificando esta facultad, pero se está regulando, se está regulando este tema, se les está, se está sentando las bases para que más nadie pueda, ningún cabildo pueda estar aprobando reglamentos que van en contra de los derechos de los consumidores y van en contra de las reglas de la construcción porque al final de cuentas los comercios son públicos porque es su giro, su uso de suelo es comercial y tienen responsabilidades con los usuarios de su comercio. Y bien así, para aquellos negocios particulares que si su giro principal es el resguardo de los vehículos, se les obligará a que cuenten con póliza de seguros para daños o robos de esos vehículos en el tiempo que se encuentren resguardados y es para que exista la responsabilidad por parte de aquellos que se dedican a este negocio, no se trata de perjudicar el patrimonio y la inversión de nadie. Comentarles que ya en tres estados de nuestro país cuentan con una ley de estacionamientos, hablamos del estado de Aguascalientes, de Zacatecas y Querétaro, de 15 estados que lo han intentado. En cuanto a mi consideración, ¿por qué el resto de los estados, o sea, dos estados no lo han logrado? Es porque en cuanto un diputado hace la propuesta para regular y limitar estos negocios, pues inmediatamente vienen los intereses de grupos políticos y se meten obviamente a operar sus intereses dentro de los congresos. A mí no me gustaría que este congreso pues nos fuera de la misma forma, que seamos presionados a través de grupos políticos que tienen interés y no le demos la importancia y por supuesto el apoyo a esta iniciativa. Como legisladora, no voy a dejar de trabajar para que estos abusos ya no sucedan y con estas acciones, por supuesto, sigamos consolidando la cuarta transformación en Quintana Roo. Esta cuarta transformación que ya tiene rumbo con todo el pueblo, por supuesto, y de la mano con el pueblo. Es cuanto.